Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la mala cicatrización por diabetes. Exactamente, ¿cómo afecta la diabetes la cicatrización? Las personas que tienen diabetes deben prestar especial atención si se hacen heridas cutáneas, ya que éstas suelen cicatrizar más despacio en ellas, en las personas diabéticas. Y esto, ¿por qué sucede? Los problemas de cicatrización del paciente diabético en general, y en especial, ocurren en los pies. Y se debe a una circulación sanguínea que está deteriorada. Una mala sensibilidad nerviosa, que igual predispone a otros problemas locales. Hay una menor capacidad de respuesta ante las infecciones. Eso sí es importante. Hay disminución en la velocidad de reparación celular. Esto también, bastante importante, ¿no? No es lo mismo una persona sana, una persona que no tiene diabetes. La reparación celular se da con más prontitud. Y muy lenta en las personas que tienen diabetes. Aparte, hay debilidad en los tejidos reparados. Una vez que se reparan, pues no quedan igual. Quedan sensibles. Quedan trastocados. A pesar de que se reparen, ¿no? Si comparamos con un tejido sano. Siempre hay que estar al pendiente, ¿no? De que la glucosa no rebase los 120 miligramos por decilitro. Hay que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas. Plantas que son hipoglucemiantes. Están efectivas. Para efectuar una adecuada vigilancia, pues necesitamos desde luego tener los recursos apropiados. En este caso, los recursos que nos dan la madre naturaleza, las plantas. Así mismo hay que tener vigilancia periódica de los pies. O sea, hay que estar revisándolos manualmente con un espejo, pero hay que estar viendo de que, pues no se vean mal, ¿no? No se pongan ennegrecidos, inflamados. Que no pierdan la sensibilidad. Que es lo que pasa a veces, ¿no? Que pierdan la sensibilidad por la mala circulación sanguínea que ya está provocada. Y, pues, algo que cae dentro del calzado, algún objeto pequeño, no lo percibimos y nos herimos. O bien la costura del zapato, alguna cosa que tenga, pues, mal colocada, hay que meter la mano. Y, pues, con cuidado, ¿no? Porque de esta manera vamos a estar al pendiente de que nuestros pies que ya perdieron sensibilidad, pues, se vayan a herir. Y, bueno, en caso de que haya una herida, pues, hay que atenderse correctamente. Una higiene apropiada, ¿no? Hay que limpiar los tejidos afectados. Hay que buscar que no haya infección. Que se siga promoviendo la cicatrización según sea lo necesario. Con calma, ¿no? Para que se desinflame. Se granule. Epitelice o madura adecuadamente la herida. Para que la piel pueda cobrar fuerza y resistencia. Hay que recordar las fases de cicatrización. Miren, la cicatrización es un proceso de reparación natural. Un proceso que el organismo pone en marcha de forma espontánea cuando se daña la piel. Hay fases, ¿no? Para comprender cuál es el trabajo que se va a realizar cuando se está reparando una herida cutánea, o sea, una herida de la piel. Primero es hemostasis, que es la formación de una postilla de sangre coagulada que cubre la superficie de la herida para detener la hemorragia. Se frena. Esto empieza inmediatamente después de sufrir la herida. Hemostasis es la formación de una postilla de sangre coagulada que va a tapar, ¿no? A contener. Que no se escape la sangre. Luego sigue una inflamación. Porque se envían grandes cantidades de células defensivas para que limpien la herida y que la protejan de la infección. Es lo que sigue a continuación, ¿no? La inflamación y luego sigue la regeneración, ¿no? O sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos y células cutáneas para regenerar tejido nuevo. Eso ocurre unos tres días después de sufrir la herida. Luego sigue la maduración, que es formación de tejido cicatricial. Va mejorando, ¿no? Al final, pues ya se ve mejor. Eso comienza la cicatrización. Unas dos o tres semanas después, y a veces pues dura mucho tiempo, ¿no? Mientras la estructura cutánea se va cerrando gradualmente hasta recuperar su estado anterior a la herida, en la máxima medida de lo posible, no queda igual, ¿no? Bueno, en cada uno de estos pasos intervienen muchas células y moléculas que trabajan juntas para reparar la piel. Ahora, veamos cómo la diabetes puede afectar la cicatrización. Sabemos que la cicatrización es un proceso complejo, ¿no? Aún no se conoce del todo. Sin embargo, la experiencia, los estudios clínicos y de laboratorio nos permiten saber mejor, ¿no? Sobre todo lo que puede tener un efecto negativo en estas distintas fases de la reparación de heridas. Pero se ha demostrado, tristemente, ¿no? Que la diabetes en concreto puede ralentizar la circulación. Todo va más despacio. Algunos estudios revelan que la hiperglucemia, o sea, tener diabetes, puede ocasionar daños a los vasos sanguíneos, tanto a los grandes como a los pequeños, con el paso del tiempo. Eso, a su vez, puede dar lugar a una disminución del flujo sanguíneo. Por lo tanto, un suministro de oxígeno insuficiente a la herida. Esto es lo que perjudica la cicatrización. ¿Por qué la mayoría de estas fases que mencionamos, procesos de cicatrización requieren grandes cantidades de oxígeno? Y la persona hay que recordar que tiene mala circulación. Entonces, tiene mala oxigenación para reparación, cicatrización de la herida, ¿no? Así mismo, las personas con diabetes pueden producir cantidades insuficientes de células y de moléculas que puedan favorecer la cicatrización, que defiendan al organismo contra las infecciones. Estos pueden tener menor capacidad para generarlas de una manera normal. A eso hay que tomarlo en cuenta. En algunas áreas de la herida, el cierre es más lento que en otras. Es de acuerdo a la grosor de la piel. En los pies, por ejemplo, es lenta. La reparación en general es lenta por la limitación en la circulación. Esa es en relación con otras partes del cuerpo. Están mejor irrigadas. Pero en los pies, pues, está más lejos, ¿no? La irrigación de por sí, pues, está más restringida a distancia. En las personas diabéticas, igual, porque hay ahí. En muchas de las veces, daño en los vasos sanguíneos. Conclusión. En los pacientes diabéticos se conoce extensamente que la cicatrización es anormal, es lenta, ¿no? Que el cierre de los tejidos es, claro, más lento que en personas sanas. Este ha sido motivo de gran cantidad de amputaciones innecesarias, si se supiera más. Amputaciones innecesarias que se han realizado en estos pacientes, que inicia así, con una herida a veces muy pequeña, ¿no? Una herida, por ejemplo, a cortarse las uñas, y que, pues, no se atiende, no cicatriza fácilmente. Conlleva, imagínense, a veces, a una amputación de los dedos, o luego el pie, luego la pierna, inclusive hasta la articulación de la cadera. Hay que conocer, para evitar, ¿no? Razones. Porque la cicatrización se ve afectada en los pacientes diabéticos, y hay que modificar, atender, corregir. Todos estos puntos, pues, para obtener mejor beneficio. Entonces, los estudios indican que el desequilibrio de la glucosa en sangre ralentiza, ¿no? Complica la cicatrización. Entonces, la primera recomendación es tratar de controlar la diabetes lo mejor posible. Importante, ¿no? Veamos los síntomas. Los guiamos por eso, y si nos da buen resultado. Estar al pendiente, ¿no?, de identificar síntomas. Hay varios, ¿no? Tienen que ver con la mala circulación. Bueno, la demora en el tiempo de cicatrización. Sabemos que las heridas en personas con diabetes pueden tardar mucho más en sanar, en comparación con personas sin diabetes. Una herida que no está mostrando signos de mejoría después de un periodo razonable puede ser un indicador de mala cicatrización. Infección, cuidado con esto, ¿no? Las infecciones más comunes en personas con diabetes, bueno, precisamente, ¿no? Son muchas. O sea, la infección está a la puerta, ¿no? A la vuelta de la esquina, decimos. ¿A qué se debe? A una disminución de la capacidad del sistema inmunológico para combatir las bacterias. También tiene un sistema inmunológico más abatido, más bajo. Los signos de infección, está al pendiente, ¿no? Que incluyen enrojecimiento, calor, hinchazón, a veces pus, dolor y fiebre, ahí en el área de la herida. La persona padece de una supuración excesiva. Si la herida está produciendo una cantidad inusualmente grande de pus o líquido, también puede ser un signo de mala cicatrización, posiblemente también una infección. Hay presencia de dolor persistente, dolor continuo en el área de la herida. Especialmente, si no disminuye con el tiempo empeora, pues es un signo de problema de cicatrización. Hay cambios en la textura de la piel. La piel que rodea la herida puede volverse más dura o también más suave. Depende, ¿no? De lo normal. Presencia de úlceras en los pies. Es un problema común en personas con diabetes, debido a la neuropatía diabética y la mala circulación. Estas úlceras pueden ser indoloras al principio, pero pueden volverse graves si no se tratan adecuadamente. Puede ser su aparición la temible gangrena. Porque en casos graves y avanzados de mala circulación y falta de flujo sanguíneo, puede desarrollarse gangrena. Eso es la muerte del tejido. Esto se manifiesta como un área negra y necrótica en la piel. Hay dolor persistente. Es el dolor constante o recurrente en la cicatriz, que a veces se ve sanada, ¿no? Pero puede ser un signo de complicaciones, porque a veces cierra en falso. Un golpecito, un testereo y ya. Sale la sanguaza, ¿no? Del interior. Empieza a fluir. Y hay que empezar de nuevo a iniciar el proceso de cicatrización. Bueno. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de los síntomas y signos. Una persona que tiene mala cicatrización de alguna herida, ¿no? Hay una hinchazón persistente en herida. Está constantemente hinchada. O bien muestra un aumento en hinchazón con el tiempo. Ese también es un signo de mala circulación. Hay presencia a veces de mal olor. Una herida que emana un olor desagradable puede indicar infección. Problema en el proceso de cicatrización. Cambios en el color de la piel. La piel alrededor de la herida puede cambiar de color. Se puede volver pálida o se puede volver más oscura. Indicio de que hay un problema en la circulación sanguínea. Sensación de calor. Si la herida se siente caliente al tacto, puede ser un signo también de inflamación o infección. Esto es muy importante, ¿no? Tomar en consideración las propiedades de las acciones terapéuticas. Porque con esto nos vamos a guiar. Explicamos constantemente que tiene que hacerse una estrategia. Tiene uno que conocer bien el padecimiento. Pero también, por el otro lado, uno tiene que conocer bien las propiedades de las plantas. No cualquier planta. Tiene que haber plantas muy específicas, de acuerdo a la acción terapéutica que vamos a requerir para que podamos hacer la fórmula. No es cosa de que a mí me gusta esta planta. Me parece más apropiada esta otra, ¿no? Tiene que ser, en base a sus propiedades, la manera de elegirlas, de escogerlas. Y estamos atendiendo una mala circulación sanguínea, ¿no? Entonces, tiene que ser muy cuidadoso. Porque hay consecuencias de no atender la mala circulación. A veces la gente sí la atiende, pero a lo mejor no utiliza los elementos apropiados, certeros, que le van a dar el resultado de contener el padecimiento y resolverlo. Veamos, por ejemplo, la mala circulación sanguínea no atendida en personas con diabetes. ¿Qué consecuencias puede provocar? Puede provocar úlceras en los pies. La mala circulación y la neuropatía diabética pueden causar úlceras en los pies, que son difíciles de curar. Estas úlceras pueden infectarse y empeorar con el tiempo. Eso aumenta el riesgo de una amputación. Dios no quiera, claro. Gangrena también hay que considerarla, ¿no? Se habla poco, pero sin embargo, tristemente, la falta de flujo sanguíneo adecuado en las extremidades puede llevar a la gangrena, que es la muerte del tejido. Es una complicación severa, ¿no? Que a menudo requiere eso, la amputación de la parte afectada del cuerpo. Otra consecuencia puede ser las infecciones recurrentes, porque la mala circulación debilita el sistema inmunológico. Las personas con diabetes son más susceptibles a las infecciones, especialmente en donde, pues en las extremidades, en los pies. Y así, puede haber incluso deterioro renal. Habrá que tener cuidado, ¿no? Tenemos que estar más al pendiente, porque la diabetes mal controlada puede dañar los riñones. Además, la circulación, eso empeora aún más la función renal. Incluso puede haber, recordemos, un deterioro renal, claro. Las personas, ¿no? No controlan su diabetes y llegan a una insuficiencia renal. Incluso problemas visuales. Hay que recordar, ¿no? La mala cicatrización es una mala circulación que puede llegar, pues, a otras áreas, ¿no? La mala circulación, pues, es en el cuerpo. Puede llegar a los ojos, ¿no? Y eso contribuye a problemas de visión, como la retinopatía diabética. Incluso puede llevar a la ceguera, ¿no? Hay un mayor riesgo de accidente cero vascular. La mala circulación aumenta el riesgo, ¿no? De accidente cero vascular. Puede ser devastador. Bueno, que nos platique más acerca de las plantas. ¿Qué plantas podemos utilizar? Ampliar las propiedades para tener siempre presente que las plantas son grandes auxiliares. Sobre todo, si se conocen que son propiedades para las terapias que vamos a ocupar. Adelante, continúa, Jade. Continuamos platicando del calaguate. Un árbol muy especial que es mielífero. Un árbol que está lleno de proteína. Y como estábamos platicando, es una planta que permite cicatrizar y reparar los tejidos de la piel. Por eso también es muy socorrida para corregir trastornos circulatorios que muchas veces nos impidan cicatrizar, como pudieran ser heridas como úlceras, heridas como llagas. Hay mucha gente que ya lleva años con este tipo de heridas que están expuestas, que ha pasado muchísimo tiempo, inclusive años, y que no logran cicatrizar. Bueno, pues para estos casos hay que empezar a utilizar el calaguate. También es una planta ideal para pacientes diabéticos, que sabemos les cuesta mucho trabajo cicatrizar. Pueden tomarlo, pero además pueden espolvorear el polvo de la planta en la parte afectada para acelerar este proceso de cicatrización. Una herida que es pequeña puede agrandarse y generar muchísimas complicaciones y ser fuente de infecciones. Pero si el calaguate, cuando entra en organismo, encuentra gérmenes, encuentra virus, encuentra bacterias, los elimina, los arrasa. Entonces hay que atender inmediatamente con esta planta, con el calaguate, para evitar algún tipo de infección y para evitar que este tipo de heridas se agraven. Puede inclusive utilizar usted las compresas de este té en las partes donde haya una sensación de dolor, porque el calaguate tiene propiedades analgésicas y antiflogísticas. Esto quiere decir que nos va a ayudar a desinflamar y a evitar cualquier tipo de dolor. Dolores físicos que vayan desde caídas, que vayan desde golpes o algún tipo de traumatismo y también tiene una especial atención a dolores emocionales que sean ocasionados por disgustos, que sean ocasionados por recuerdos tristes, recuerdos que no logramos superar y que traen consigo muchas emociones negativas como tristeza, como el enojo o la decepción. Bueno, para este tipo de emociones que sean conflictivas, que se reflejen muchas veces en malestares físicos, hay que emplear el calaguate. Hay que entender que nuestro cuerpo pues coexiste mente, cuerpo y emociones y muchas veces nuestras emociones se reflejan en nuestro cuerpo. Entonces pueden generar sensaciones físicas en nosotros y pueden reflejarse positivamente o negativamente. Muchas emociones negativas las vemos reflejadas en dolencias gastrointestinales. El calaguate es una planta que va a contribuir a relajar los músculos del intestino y aliviar cualquier sensación de ardor, de calambres o depresión en el abdomen. Nos podemos dar cuenta que nuestro sistema digestivo está desequilibrado cuando después de comer, aunque sean poquitas y pequeñas cantidades de alimentos, sentimos nuestro estómago hinchado, nuestro estómago lleno y puede muchas veces reflejarse en una mala digestión. Hay que entender que cuando nuestro abdomen está inflamado pues no le va a permitir a los alimentos llevar a cabo un correcto tránsito de digestión. Pues sí, el calaguate es una excelente opción para cicatrizar y reparar los tejidos. Lo podemos utilizar en compresas o espolvoreando los polvos en la parte afectada para que precisamente ayude a este proceso de cicatrización y a evitar cualquier tipo de infección por virus, por bacterias. Utilizando el calaguate, pues bueno, vamos a poder evitar estas complicaciones y también el calaguate tiene una propiedad analgésica y antiflogística. Esto quiere decir que nos va a ayudar a evitar dolores e inflamaciones. Inclusive lo podemos utilizar para tratar una mala digestión, para equilibrar un movimiento intestinal y también permitir un correcto flujo de aire. El calaguate es excelente para las personas que tienen problemas digestivos, que tienen mucha dificultad para obrar debido a que tienen mucha presión en el estómago y que ir al baño pues muchas veces se vuelve complicado. Nuestra digestión se va volviendo lenta y la formación de heces también. Entonces podemos utilizar el calaguate cuando tenemos esa sensación constante de querer evacuar y no lo podemos hacer, que por más que nos esforcemos, pues bueno, las deposiciones llegan a ser pocas o nulas. Para estos casos hay que utilizar el calaguate. Cuando nosotros tenemos complicaciones en el sistema digestivo, puede inclusive llegar a generar hemorroides. Entonces le comento que si usted hace uso de laxantes para este problema, pues bueno, no estamos atendiendo el problema desde la raíz, porque no estamos mejorando nuestro sistema digestivo de manera conjunta. Simplemente estamos irritando el intestino, estrujándolo o contrayéndolo para poder evacuar y entramos a un círculo dependiente del que muchas veces es difícil salir. Entonces el calaguate es una solución natural que es excelente para aliviar un estómago, un intestino que está inflamado y que le cuesta mucho trabajo generar deposiciones. El calaguate de igual manera actúa, aunque usted ya tenga la presencia de hemorroides. Y más si son hemorroides sangrantes que generan mucha molestia, mucha incomodidad y que generan también mucho dolor al estar expuestas ante la piel, ante la ropa. Entonces el calaguate permite cesar inflamaciones y sangrados mucho antes de llegar a una anemia. El calaguate es una planta que va a atender y también reparar la piel cuando sufra de roturas, cuando sufra de cortes y va a acelerar el proceso de cicatrización, aunque sea muy lento en su organismo. Como veíamos anteriormente, la diabetes complica muchas veces la reparación de tejidos. Entonces el calaguate puede atender de manera perfecta cualquier dolor, cualquier inflamación, ya sea reumático, ya sea muscular y que generen en nosotros pues esa incomodidad o esa sensación de todo el tiempo sentirnos cansados, fatigados por los dolores físicos que se reflejan. Recordemos que sentir dolor pues no es normal. Inclusive las personas de la tercera edad asocian que por ya llegar a una edad avanzada pues es normal el dolor. Pero pues no es normal vivir con dolencias y puede encontrar un gran alivio en la medicina natural como con el calaguate y hay que atender nuestro cuerpo, hay que escucharlo y sobre todo utilizar la medicina tradicional. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo atender una complicación de una herida que no quiere cicatrizar, sobre todo en la persona diabética que pues sabemos que el proceso va más despacio, más lento. Hay que pues tener mucho cuidado. Sí, exactamente, ¿no? Aumentar los cuidados. No hay que pensar que pues cicatriz es igual de rápido que una persona que no tiene azúcar en la sangre, ¿no? Mucho más lento, mucho más lento, pero sin embargo se puede tener mucho éxito utilizando el tratamiento adecuado. Bien, los teléfonos para que me llame en este momento. Ya tengo aquí la disposición para realizar sus fórmulas cervales y para que usted reciba una fórmula bondadosa a base de plantas medicinales y suplementos alimenticios. Anote los teléfonos. 55-55-18-7760 55-55-1809-97 800-581-82-48 55-36-40-52-51 55-36-40-52-52 55-36-40-52-53 Son los teléfonos aquí en cabina. Comuníquese conmigo y con gusto voy a elaborar su fórmula. Bien, importante, ¿no? Que nos proporcione un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula que usted solicite se le mande sin tardanza a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Y así inicia su tratamiento con más rapidez. Bien, nuestra fórmula la colocamos, la que elaboramos en el transcurso del programa, nuestra fórmula la colocamos en nuestra página para que ahí tenga usted las fórmulas disponibles. Y de esta manera, pues, con la plataforma puede usted reenviar a alguien que necesite alguna fórmula certera, ¿no? O bien usted puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas que usted necesite para uso propio o de sus cercanos. Así que anotamos la página para que la visite. labozdelangeldetusalud.com.mx labozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted utilizar las redes sociales para comunicarse con nosotros. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavosguiombajodelangel para comunicarse por Facebook es El Ángel de Tu Salud en México. Y le recuerdo que si quiere escuchar la repetición de este programa o cuando se lo pierde y quiera usted escuchar el que no escuchó, bueno, pues, hay repetición a las nueve de la noche. La página anotamos radiolavozdelangeldetusalud.mx radiolavozdelangeldetusalud.mx Ahí puede escuchar la repetición del programa. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen Ixtapalapa en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y a espaldas de la estación de Metro Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado. Xochimilco Centro de Asesoría Herbulario en Xochimilco Ciudad de México ubicado en avenida Morelos número 128 avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren y jebra estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Ciudad de México Centro de Asesoría Herbulario en Circunvalación Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena Metro Estación Merced Queda cerca cuadra y media Teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda en Ecatepec Tienda autorizada en avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra de la esquina del Palacio Municipal Teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Ecatepec El Tumpango en el Estado de México Tienda ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México que es en avenida Cuauhtemoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma frente a la área de alimentos entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtemoc Teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Son nuestros patrocinadores Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación fórmula en donde vamos a incluir esta planta estupenda y escuchamos sus cualidades y sus beneficios que son vastos pero bueno, para este caso lo vamos a utilizar como planta eje para elaborar esta formulación que pues es para mala cicatrización por diabetes que es cuando hay demora en el tiempo de cicatrización las infecciones son más comunes en personas con diabetes tomando en cuenta la herida produce una cantidad inusualmente grande de pus o líquido el dolor es persistente la piel que rodea la herida puede volverse más dura o más suave de lo normal aparición de úlceras en los pies puede desarrollarse gangrena que es la muerte del tejido hay dolor persistente también hinchazón persistente mal olor sensación de hormigueo entumecimiento también se presenta bueno, pues ahora vamos a elaborar nuestra formulación para atender la mala cicatrización por diabetes vamos anotando utilizamos hipérico tormentilla meliloto parra herbas suecas calaguate nuevamente hipérico estandarizado es estandarizado este hipérico estandarizado tormentilla meliloto parra herbas suecas calaguate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de robor se toma pues como hago adiós en este caso bueno también se puede con el mismo té no apartamos se lava la herida la lesión donde está ahí la molestia se puede aplicar también con presas con el mismo té pero por separadito bueno ahora los suplementos cuáles son los suplementos que vamos a utilizar los siguientes acíbar aceite de sábila y sábila y olivo entonces acíbar aceite de sábila y luego la mezcla de sábila con olivo y luego foti bien pues de de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional es elige que contiene clorofila vegetal elige que contiene clorofila vegetal clave 1805 no se lo olvide clave 1805 y se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día vasito dosificador antes de acostarse y otro levantarse diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría de volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestar el teléfono y vamos a dar las fórmulas así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? habla Enrique Ocampo Salgado adelante Enrique te escucho quiero una fórmula para mi mamá porque pues bueno ya tiene 94 años si está bien para ella la hacemos 94 años de edad ¿cuánto pesa? pesa como 47 kilos 47 kilos ¿cuánto pesa estatura? 148 bien ¿qué le sucede? pues este mire hace ya tiene tiempo con esto y este amanece con mareo y está durante todo el día casi con mareo le duele la cabeza aparte pues le duelen mucho las rodillas ya no puede caminar ya no puede caminar casi y este empieza a haber cosas como si estuviera alguien junto de ella o sí así que no hay no hay nada pero ella inclusive sí te comprendo ella ve a una persona o platica con alguien y no hay nadie en de alrededor sí exactamente ¿qué más? este tiene incontinencia urinaria sí bien ha estado en tratamiento con usted y ha estado muy bien el año pasado estuvo porque le afectan mucho los bronquios sí pero ahora pues ha estado bastante bien estuvo en tratamiento y pues sí todo bien igual va a estar bien vamos a darle un tratamiento para que estas incomodidades muy bien las alteraciones las corrijamos ¿qué más tiene? pues eso es lo principal doctor bueno no te mortifiques vamos a dar un buen tratamiento gracias bueno vamos a buscar las plantas muy bien bueno anotamos entonces utilizamos a jengibre utilizamos alfilerillo alpiste canadiense acollo morado también rábano negro zarzaparrilla negra correcto muy apropiado para su edad es a jengibre alfilerillo arpiste canadiense acollo morado rábano negro zarzaparrilla negra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar después de cada alimento después de cada alimento suplementos suplementos vamos a ver vamos a los suplementos utilizamos gaba utilizamos encina de mar con metionina arándano azul también flor cónica por lo siguiente gaba encina de mar con metionina arándano azul flor cónica con serina de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor mandragón buenos días gusto gusto que me siento gusto que me oiga igual a mi me da mucho gusto escucharte quien habla habla Matilde Rodríguez Mocresuma adelante Matilde te escucho este fíjese que me ha dolido mucho el talón derecho de mi pie siento como si tuviera un clavo ya tiene tiempo me siento y después ya me paro cogiendo porque me duele muchísimo ya empieza el otro también cuando tocas el talón sientes una protuberancia sientes que hay algo algo ahí cuando empezó sentí una bolita pero me la estuve tallando y no sé si se desapareció pero me duele me duele bien ya no siento nada siento en el talón así como bolitas este así como granitos y me los rasco y los saco pero me duelen también comprendo que otra cosa también este me duelen los codos más el codo izquierdo me duelen me duelen las rodillas me suenan me rechinan también los ojos los siento como que si tuvieran este basura sí lo siento empañado más el el derecho sí también este me duele el cuello y los hombros la nuca la espalda a veces el dolor me me hace que me quisiera doler la cabeza o en la noche me tengo que tallar porque no puedo dormir me despierta el dolor ¿qué más? tengo la presión alta ¿qué más? también este en el oído tengo tengo como un cintineo así en el oído izquierdo sí también tengo este tengo mucho estrés porque siento que aprieto las manos de repente y los pies tengo muchas lágrimas como arañitas desde los tobillos para arriba y las venas se me ven muy muy marcadas o sea no se me ven chipoturas ni alzadas pero se me ven muy así se me ven como verdes sí se notan abultadas no no están abultadas doctor nada más se me ven se distinguen sí bueno tengo también este me dijeron que tengo ¿cómo se llama eso? que antes de la osteoporosis osteopenia pero casi en la osteoporosis ya dicen osteopenia ajá pero también ya casi en la osteoporosis ya casi bueno sí tengo muchas manchas en las manos en los pies en la cara café ¿qué más? y por las mañanas me sale una flema como espesa y a veces este no sé viscosa sí sí comprendo sí doctor bueno ¿qué edad tienes? palpitaciones en el corazón así también palpitaciones bueno también doctor pues eso sería todo doctor ¿qué edad tienes? 68 ¿cuánto pesas? yo creo que debe pesar como 59 o 60 no sé sí no te preocupes ¿tu estatura? 150 1.50 doctor 1.50 bueno vamos a hacer la fórmula con estos datos ¿verdad? para que ya resolvamos atendamos debidamente el padecimiento que aquí es múltiple bueno entonces la primera planta es cecapalo cecapalo ahora vamos con las demás claro árbol de fuego palo de margarita nogal de macadamia bambú chino calamondín bueno fue así cecapalo árbol de fuego palo de margarita nogal de macadamia bambú chino calamondín mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor tómalo después de cada alimento suplementos ahora licopeno golden seal jalea realeofilizada ácido glutámico fue así licopeno golden seal jalea realeofilizada ácido glutámico una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien estábamos viendo acerca de este padecimiento de la mala cicatrización hay que tener cuidado ¿no? sobre todo porque va avanzando no está expuesta a la herida si no cierra está expuesta hay un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas ¿por qué? porque hay dificultad para cicatrizar heridas se infectan se gangrenan y bueno ¿qué necesidad? podemos atenderlo con oportunidad ese es el padecimiento ¿no? hay problemas de circulación sanguínea ¿por qué razón? recordemos que se dañan los vasos sanguíneos y por lo tanto se reduce el flujo sanguíneo hacia las áreas lesionadas ¿qué significa? que hay menos oxígeno y nutrientes que llegan a la herida eso hace que se alente el proceso de cicatrización la neuropatía diabética también se puede presentar porque es una complicación de la diabetes que afecta los nervios eso causa una disminución de la sensibilidad en los pies no sentimos ¿no? se nos duerme se nos hormiguea también en otras áreas del cuerpo puede suceder lo mismo ¿no? o sea la persona no se da cuenta cuando hay una herida una lesión ahí en su piel hasta que se vuelve grave mejor estar atento si estar al pendiente ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jade muchísimas gracias por tu participación un placer Rodrigo me despido con una frase de Kant vemos las cosas no como son sino como nosotros somos hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud es el ángel de tu Salud el ángel de tu Salud Gracias por ver el video